Solamente quería puntualizar que el episodio anterior es el único episodio que me ha costado dinero. Literal, porque los que seguís nuestras redes sociales habrán visto que hubo dificultades para publicar el episodio anterior debido a que alguien me robó la línea que conectaba mi casa con la fibra óptica mundial. ¿Qué me dices? Esto no lo sabíamos. Sabíamos que no tenías internet, pero no sabíamos por qué. ¿Es porque alguien había desviado tu línea a la suya? A ver, como todo el mundo sabrá, cuando viene un instalador a una casa relativamente nueva de fibra, lo único que tiene que hacer es habilitar que uno de los puertos que le han puesto tenga conexión y una vez tiene conexión, enchufar un cable que habilita tu router. El caso es que el primer instalador, un crack como instalador, la instalación fue perfecta, rápida, eficiente, tal y como yo la quería. Y todo iba bien, todo iba bien. Yo era un chico feliz, tenía 100 megas de subida y 100 megas de bajada. No había nada que me interrumpiera la vida. Hasta que un día abruptamente se cayó la señal. Se encendió la luz roja del router que pone fibra. Llamé al servicio técnico, dijeron mañana voy a un técnico a reparártelo, por las molestias te damos 5 gigas en tu tarifa móvil. Difícil porque no tengo móvil con vosotros, pero bueno, gracias por el detalle. Gracias por intentarlo. Y vino el hombre, este nuevo técnico también, un crack, un malabarista, podríamos decir, del cable de fibra óptica. Una persona cabal, sensata, que miró a primera vista la cajetilla de las conexiones y dijo, te han robado el canal. Te han robado el canal porque ponen una pegatina en tu cable que pone la fecha y la compañía y el piso para que la gente que venga a hacer instalaciones después diga, vale, esta es la del cuarto derecha. Sí, sepa más o menos qué cable es cada cosa. Y me dijo, ¿tú recuerdas este cable aquí? Cuando te hicieron la instalación y yo no lo recordaba ahí, la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, no estoy entendiendo esto. ¿Otra empresa ha conectado tu cable en otra casa? ¿Cómo? Imagínate que en la cajetilla de mi piso, o sea, de mi planta del edificio, hay cuatro tomas, ¿vale? Esas tomas tienen una conexión directamente a una cajetilla mucho más grande que está abajo del todo. La cual tiene las de todo el edificio y tienes que conectarlas con el cable de fibra óptica, el gordo. El gordo, gordo, el que va por toda la calle. Sí, el que lleva toda la vaina. Sí, el que lleva todo lo gordo, todo el, ahí los megas, los gigabytes. Los megas, los gigas, los kilos, los teras, todo lo lleva. Todo, todo lo lleva ese cable. Una vez conectas tus cablecitos pequeños al cable gordo, van a casa y llegan directamente hasta tu planta. Entonces, al parecer, el instalador antiguo no tenía cable, o sea, perdón, no tenía las llaves para abrirle el cajetín de abajo. Y como seguramente no conocían al conserje, que yo tampoco lo conozco, dijeron, bueno, vamos a abrir esta cajetilla. Y dijeron, mira, no me complico la vida. A este chaval que tiene holands del cuarto a derecha le quito la conexión, se lo enchufo aquí en otro, y aquí paz, y después gloria. O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no sé si estoy entendiendo bien esto. O sea... Sí, sí, un instalador, no una compañía, no desprestigiemos compañía. Sí, bueno, un instalador de otra compañía que venía a instalar la red a otra casa distinta, no sabía qué cable poner o lo que hace, y ha cogido tu cable y lo ha puesto. Sí, lo que me llevó a... Lo que me llevó a... Diego, insistiéndome mucho, porque el capítulo anterior ya lo habéis oído, y lo quería publicar y editar cuanto antes, así que me presionó. Yo al día siguiente tenía que ir al instituto, pero se me olvidó el pendrive en el que lo iba a llevar. Cuando llegué a casa, Diego me siguió insistiendo, y yo, no tengo internet, a lo que me dijo Diego, hazlo o te muero, o te mato. Me encanta tu versión de la historia. A ver, el asunto es que en los ratos que tengo libres entre semana me siento muy extraño no haciendo nada, entonces prefiero editar el podcast, pero luego tengo todo el sábado para editarlo y el domingo por la mañana, así que bueno, tampoco pasa nada si me lo envías el sábado por la mañana, pero bueno. No lo dijiste, Diego, no, 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 esas palabras no salieron de tu boca. Por lo tanto yo dije, yo me vi obligado a pasar el audio, o al menos coaccionado a pasar el audio, por lo cual lo puse en mi móvil y usé mis datos móviles para mandarlo. Pero tenías 5 gigas, tío, ficticio. No, no, porque no soy de su compañía, no soy de su compañía. El caso es que quien me conozca sabe que soy una persona bastante cutre en ese aspecto. La gente de mi edad suele gastar gigas y gigas en ver stories de Instagram, yo no. Es una persona cabal y sensata que solo necesita 700 megas en su móvil para pasar un mes entero. Yo era como tú y me he arruinado ya. He arruinado mi forma de ser económica con los megas, porque mi compañía me dio 60 gigas para todo el verano, así de gratis, y fue como maravilloso. Ahora tengo 60 gigas, para mí, para lo que yo quiera, me van a sobrar, porque no gasto ni uno al mes. Y bueno, fue hasta el 31 de agosto. Y a partir del 1 de septiembre volví a tener mi tarifa mía propia de 3 gigas al mes, que siempre me sobra. Y el día, creo que 12 de septiembre, ya no tenía datos. Porque me acostumbré a la vida guay. ¿El wifi va lento? Pues me veo esta película con datos, porque así es la vida. Y ya está. Y en octubre me ha vuelto a pasar lo mismo. O sea, llevo sin datos desde el día 20 o así. Vale, yo no soy así. Yo soy una persona cabal y sensata que administra sus datos, aunque la hayan sobornado por alguna promoción con 15, 30 o los que sean de los gigas. Y para mí, enviar un audio de unos 130 megas, 120 megas, es como quitarme dos semanas de datos. Y ese fue el motivo por el que tuve que volver a comprarme un paquete de datos. Y desde ese momento me costó dinero este podcast. Porque, vamos a ser sinceros, el micrófono lo uso para más cosas, quiero decir. Ya, no, bueno, o sea, el micrófono es una inversión, en el fondo. Y es como la página web. También ha costado un poquito de dinero, pero bueno, es una inversión. Pero tener que pagar por enviar un episodio... Es un poco del tercer mundo, la verdad, pero bueno. ¡Hala, hala, 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 hala! Aquí ya se dicen cosas como si fuéramos Robert Bodegas y esto un monólogo sobre gitanos. Esto empieza ayer. En realidad empieza como hace unos meses, pero ayer fue cuando prendió la mecha realmente. Esto empieza hace un tiempo que empezó a darse esta situación en el mundo de lo real. Pero ayer prendió la mecha. Prendió la mecha porque yo estaba viendo la televisión. Y vi un anuncio que creo que todos los que vivimos en España estamos familiarizados con este anuncio. Y tenemos una opinión similar sobre él. Hablo del anuncio de 888. No sé si sabes de qué anuncio te hablo, Rubén. No voy a la televisión. ¿Quieres que lo busque en YouTube mientras lo explicas? Venga, de hecho, búscalo y reaccionas en directo, ¿vale? Busca 888 Carlos Sobera. Con eso lo tienes. Y mientras lo buscas voy a poner a cargar el móvil. ¿Puedes describir el anuncio que has visto? Vale. Carlos Sobera... ¿Puedo describirlo de mi manera? Venga, me arriesgo. El episodio empieza... El episodio es también de serie titulada Gastar dinero que no tengo para ganar dinero que no ganaré. Empieza por una persona viendo pantallas electrónicas distintas. Luego sale Carlos Sobera, todos los que no seréis. Es aquella persona que hizo ¿Quién quiere ser millonario? Y al parecer él es el que quiere ser millonario. Sí, Carlos Sobera, por si acaso alguien que no sea de España o lo que sea. Es un presentador español bastante famoso que se hizo famoso... Creo que el programa que le hizo famoso es ¿Quién quiere ser millonario? Sí, no sé si antes había hecho algo. Sí, el tío que levanta la ceja. Sí, se hacía famoso por su forma de reaccionar ante las preguntas de los... O sea, ante las respuestas de la gente y ha presentado algún que otro concurso después. Y a mí me caía bien hasta entonces. O sea, en ese momento a mí me caía bien. Pero los anuncios que hace últimamente... Y aquí pone mira, mira, mira. Dice apuesta, apuesta, apuesta. Mientras Sobera se lleva la mano a la boca. Y se pregunta si de verdad esa apuesta puede significar un cambio de paradigma para su bolsillo. Y pone bajo el epílogo sufre, sufre, sufre. Mientras en distintas tomas en una mira al infinito con la mano apoyada. En otra tose muy fuerte. Luego sale él riendo, tirando cartas a todos los lados. Exuberante. Como cuando te instalan fibra por primera vez en tu vida y siempre habías tenido ADSL de un mega. Salta, luego dice salta, salta, salta. Vive, 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 vive. Como una expresión, como una oda a que el buen apostador puede llegar a disfrutar de apostar. Y luego vuelve a repetir la marca. Aparece en pantalla más 18, juega con responsabilidad. Por aquí me parece correcto, ¿no? Quizás un poco más grande, pero es legible, o sea, no. Sí, sí. Vale, ¿cuál es el problema con esta? Y luego termina, si estamos hablando del mismo anuncio, luego termina con un juega, juega, juega. Para quien la explicación de Rubén haya sido demasiado quizás detallada. Básicamente es un anuncio en el que la pantalla se divide en tres, juegan un poco con que el nombre es 888 y van diciendo todo el rato juega, 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 apuesta, apuesta, apuesta. Sufre, sufre, sufre. Y todo esto con música que va subiendo de volumen, música muy épica, música muy tensa y todo como muy grandioso y muy de tensión. Y con muchas imágenes de éxito y de, yo qué sé, cosas guays que llaman a la gente. Y termina con un juega, juega, juega. La pantalla se divide en tres, entonces pues juega, juega, juega en cada una de las tres partes, ¿no? Puedo leer un comentario. Solo puedo pensar en este anuncio hasta el anuncio es adictivo. Ahí es donde quiero ir. O sea, este anuncio, honestamente, ¿vale? Honestamente, creo que debería ser ilegal. Y no lo digo como cuando digo que, no sé, que la gente que se para en los últimos escalones de las escaleras mecánicas debería ser ilegal, ¿vale? Lo digo en serio. O sea, este anuncio debería ser muy ilegal. ¿Por qué? Es lo que dice ese comentario. Estás incitando al juego, para empezar, que no es algo muy bueno. Y lo estás haciendo de una forma tan agresiva, tan descarada, sabiendo además que hay tanta gente que tiene problemas serios con estas cosas. O sea, tú imagínate que eres alguien que tiene problemas con el juego y cuando llegas a casa ves este anuncio, pero además que lo puedes ver como seis veces en una hora porque es que lo ponen cada dos por tres. Y lo peor es que lo ponen a todas horas. No es que digas lo ponen después de las doce, como ponían hace años los anuncios de casinos y cosas así, que los ponían después de las doce. Y es como, bueno, es a esa hora poner anuncios de cualquier cosa, ¿sabes? Y todo el mundo sabe que esos anuncios son para gente que está ya destruida en su vida. Pero no, es que ahora puedes ver ese anuncio a las seis de la tarde perfectamente. O sea, está constantemente a la caza de gente que tiene problemas serios. O sea, tú imagínate, yo qué sé, que pusieran un anuncio en el que están constantemente diciéndote, fuma, fuma, fuma. Pues, es que no está bien, tío. Es que no está bien. Desde mi punto de vista, sí que es verdad que me parece que hay demasiada cultura reciente sobre el tema de apuestas y demás. Gente que realmente piensa que puede sacar dinero de ello, aunque a la larga, por estadística, vas a acabar perdiendo casi siempre. Pero tampoco, no quiero caerte mal, pero el anuncio no me parece. Quiero decir, el marketing, o sea, si te molesta esto, te tiene que molestar prácticamente todos los anuncios del mundo. Es que el marketing es lo que es. O sea, lo que me parece mal es que esté permitido hacer esto. ¿A qué te refieres con esto? No me parece mal que algo se anuncie usando un branding tan agresivo. Porque a mí lo que me parece mal es que no haya alguien, en este caso el gobierno, que se encargue de buscar algo más allá de... Bueno, aquí no hay tetas, no hay pezones, esto tira para adelante. O sea, lo que dices es que no te parece mal el anuncio en sí, pero sí el hecho de que se pueda anunciar casinos, casas de apuestas y demás. Muchas de las cosas que se anuncian, no solamente eso. De hecho, es que eso es algo que es un punto que tenemos de diferencia y es que a mí no me molesta que se apuesten, se anuncien casinos y demás. Me molesta que exista un marketing tan brutal como se hace en distintas compañías para hacer que consumamos de una u otra manera sin ser sinceros o sin dejar ver de verdad el producto. Es lo que me enerva. ¿A qué te refieres con eso? O sea... ¿Puedes poner algún ejemplo? Quiero decir, yo soy comercial. Esto no me habilita para hablar de marketing en ningún aspecto y esto ya lo dejo claro. Sin embargo, soy una persona a la que le encanta el marketing y he hablado de ello en este podcast, como cuando conté lo de donuts. En este caso, berlinas. Throwback al primer episodio. Pero hay miles y miles de ejemplos tan o más bestias como este. Quiero decir, los casos más comunes te van desde el KFC con el Japón. La compañía en el KFC que a mí me encanta y que yo voy a comer siempre que pueda porque me gusta el producto que ofrece. Sin embargo, en Japón hubo una campaña de marketing que hicieron que fue... Se dieron cuenta de que la gente en Japón consumía muchos productos en cuanto a cine y demás que venían de Occidente. En Occidente se celebra la Navidad como si esto fuera el advermiento de Cristo, nunca mejor dicho. Y se dieron cuenta de que algo que ellos querían hacer, no se podía hacer en Japón, que era el comer pavo. El pavo al japonés promedio, vamos a hablar, no le gusta su sabor. Le parece demasiado fuerte. Le parece un sabor que sobra, ¿no? Que sobra, que no es agradable para disfrutar. El KFC vio una oportunidad muy clara y es que ¿qué ave hay más comestible con un sabor más ligero que sí le gusta a los japoneses? El pollo es el producto principal de KFC y se hizo una campaña muy fuerte a favor de que la gente consumiese pollo frito como comida de Navidad. Salió adelante y aún a día de hoy hay muchos japoneses que el día de Navidad, aunque realmente no es un día importante como lo es para nosotros, para ellos, que sigue yendo al KFC a comprar pollo por Navidad. Es a lo que me refiero, quiero decir, no me parece mal que se hagan campañas desde la sinceridad, ¿no? Quiero decir, esta, por ejemplo, no tiene nada, esta que he dicho, no tiene nada de perjudicial para el consumidor. Quiero decir, si tú le dices, mira, no te gusta el pavo, prueba pollo. Ahí no hay problema, ¿vale? Pues si yo lo que hago es, come, 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 pollo, pollo, pollo. Es decir, si yo hago una publicidad tan agresiva, tan pensada a que tu último resquicio mental te diga, pollo, 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 comer, 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 necesito y solo puedo comer pollo, pues sí que me parecería mal. Todo lo que es publicidad desleal me parece injusto. O sea, tú te fijas más en la forma más que en el fondo, ¿no? Es decir, todo tipo de publicidad que intenta engañarte, por así decirlo, de forma directa a engañar o a lo mejor no, pero de forma más sutil o intentar guiarte en una dirección que a lo mejor no es la que más te conviene, aunque no sea necesariamente mala. Y ni siquiera eso, quiero decir, un comercial, un comercial hace publicidad totalmente leal. Nunca verás, primero porque es ilegal, pero nunca verás un comercial diciéndote, ¿qué haces con Vodafone? Si Movistar es 3.000 veces mejor y te cuesta 50 euros menos, tío, venga, firman aquí, no te lo va a hacer. Principalmente porque si lo hace, él no va a cobrar ese mes y probablemente se ha despedido. Evidentemente vivimos en un mundo en el que hay publicidad muy agresiva y muchas veces no del todo honesta por ahí. O sea, evidentemente estoy de acuerdo contigo en eso, pero no me molesta tanto. Básicamente porque es casi algo malo que decir, pero como que aprendes a vivir con ello, ¿no? Como que aprendes a entrar en una página web y saber que no eres el visitante número 9.999 y que no has ganado un BMW. Es mentira y sabes que es mentira. Está ahí, lo ignoras y ya está. Es un ejemplo un poco tonto y un poco 2010, pero no me parece bien anunciar de forma tan agresiva algo que te puede arruinar la vida. Porque comer pollo no te va a arruinar la vida, a no ser que te vuelvas muy loco comiendo pollo. Pero jugar al póker te puede arruinar la vida en una noche. Ya, pero es que jugar al póker te puede arruinar la vida si te vuelves muy loco. Yo he jugado al póker con 200 euros en la cartera y no he apostado 200 euros. He apostado un euro. ¿Cuáles son los datos de gente que ha muerto por intoxicación por comer demasiado pollo? No creo que haya habido mucha gente. ¿Cuántos ludópatas hay en el mundo? Pues eso es todo llevado a un extremo y planteado de una manera puede ser letal y perjudicial para el usuario. O sea, sí, todo en exceso es malo. En eso estamos de acuerdo. Y sí que es cierto que el anuncio no te está diciendo juega, juega, juega más de lo que puedes hasta el punto de arruinarte. El anuncio no te está diciendo eso. Y puedes decir, vale, sí, el anuncio te dice juega, 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 igual que un anuncio de McDonald's te puede decir come, come, come. Y tampoco es el ilegal. Pero, no sé, es que no es lo mismo, en mi opinión. Es decir, el juego es potencialmente mucho más capaz de arruinarle la vida a una persona que comida poco sana. Para mí el más grave de los problemas que hay con la ludopatía es que dependiendo de la persona puede haber más techo o menos techo o colchón de gasto en su cuenta bancaria. Pero lo que más me preocupa a mí es la facilidad que tenemos todos los seres humanos de pedir unos 1.600 euros que no tenemos, que no tenemos por qué tener y sin saber cómo los vamos a devolver a cualquier banco. Microcréditos. Que es otra cosa que anuncia Carlos Sobera. Y que es otra cosa que me parece bastante mal, pero bueno, tampoco puedes hacer ilegales los microcréditos. A veces son, yo qué sé, pueden ser necesarios. Igual que tú quieres hablarme y demostrar a la gente, y que yo estoy de acuerdo contigo, no me malinterpretes, de que debería ser ilegal jugar con algo en lo que mucha gente ha caído y ha perdido dinero. Igual que ya hablaremos del alcohol, ya hemos hablado de él, y también me parece que entra en el mismo saco. También querría yo meter en ese mismo saco todos los bancos del mundo. Bueno, a ver. Es que, no, es que, quiero decir, es verdad que todo utilizado de una manera sana y cabal no tiene ningún problema. Yo tengo tarjetas de crédito que uso de vez en cuando porque me da un descuento asociado que me interesa y como no tiene gastos de mantenimiento ni nada, pues lo uso. Porque soy una persona que sabe que su mayor gasto posible en una tarde de locura y súper fancy es comprarse un menú grande en el Burger King. Y donde quiero llegar es que la mayoría de bancos te dan unos créditos, no microcréditos, porque, Diego, una cosa es un microcrédito que tienes que solicitarlo y te lo dan, que la mayoría de veces te lo dan sí o sí, porque donde más ganan ellos es cuando no pagas, en vez de cuando pagas. Pero una persona que tiene 100 euros como yo, 200 euros, y se mete a jugar al póker, le da la venada, ha perdido 200 euros. Pero el problema es que esa misma noche que le da una locura, con cualquier banco, puede llegar a los 1.600 euros que nunca ha tenido y nunca tendrá. A ver, es que, o sea, no seré yo quien se ponga a defender públicamente a los bancos de este país, que han hecho muchas cosas muy feas, pero no sé si estoy de acuerdo en ese punto. Es decir, evidentemente, si a un ludópata le das una tarjeta de crédito, estás empeorando mucho las cosas. Pero el problema no es la tarjeta de crédito, es la ludopatía. O sea, la tarjeta de crédito es una herramienta, pero es una herramienta que también puede ser muy útil en muchos casos, aunque en otros casos venga muy mal. El problema es que esa persona la esté utilizando mal porque esa persona tiene un problema en su cabeza, porque esa persona ha caído en trampas de publicidad de este tipo de casas de apuestas, casinos y demás. Claro, Diego, pero yo te digo también, te puntualizo, que la única forma de gastar dinero no es siendo ludópata. O sea, hay muchas más familias arruinadas por productos financieros que de las que parece. Sí, pero lo que quiero decir es que no es la tarjeta de crédito lo que te arruina, es lo que te hace utilizar la tarjeta de crédito de forma indebida. Yo es lo que considero y es que se debería tener más en cuenta la publicidad, se debería tener más en cuenta el usuario, ya sin entrar en el campo de las apuestas y demás. Más que por otra parte, ya Diego, que el problema con las apuestas es la cultura que se está creando alrededor de apuestas. Sí, ese es otro factor, porque yo me acuerdo que hace, qué sé yo, cinco años, por poner un número, este tipo de cosas, no es que no existiesen porque han existido siempre, pero eran algo muy pequeño, muy minoritario. Y no sé qué ha pasado en los últimos años, que es como que ha habido un boom, no sé si ha habido un cambio en la ley o algo, pero caray, de repente están por todas partes. Apuestas deportivas, apuestas de todo tipo, casinos, de todo. Antes lo máximo que veías era una tragaperras en un bar y ya, y ya eso daba sus problemas de vez en cuando. El problema es que ha habido muchos factores externos que nos han hecho asumir que el RNG, que se llama en inglés, no sé qué significa. Ese RNG o azar, que tienen tantísimos productos enfocados a juveniles, a gente joven, ¿vale? Todos esos juegos tienen una cosa en común y es que muchas veces la obtención de objetos, personajes y demás en el propio juego es un azar. Y muchos de esos, y la tendencia nueva que se ha creado de aquí a unos años, digamos esos cinco que ha dicho Diego, es que un producto puede tener tantas loot boxes, tantas formas de azar, que además tengan un vínculo con un precio real de dinero. Y eso es también una de las cosas que ha hecho que la gente asuma que, bueno, pues la aleatoriedad, el conseguir cosas, lo vea tan sano y tan natural el hecho de que todo lo que tengas que conseguir sea aleatorio y nada tenga que ver con esfuerzo y demás. ¿Tú crees que hay alguna relación entre juegos así, de estos que han salido últimamente, para móviles y demás, que tienen... ¿Componentes de juegos de azar implícitos? Es decir, no es en sí un juego de ruleta, ¿sabes? Sino que llevan implícito o implican un componente de azar y un componente de ganancia de cualquier moneda que se utilice en el juego. ¿Tú crees que el hecho de que cada vez sea más accesible ese tipo de juegos y estén más popularizados entre la gente más joven, ¿crees que eso tiene algo que ver con esto? Con el hecho de que cada vez haya más casas de apuestas y demás. Cuando yo era pequeño también había lootboxes, de una u otra manera, pero eran lootboxes. Me refiero, los sobres de fútbol de cromos son lootboxes o eran lootboxes. Tú abrías unos sobres, no sabías ni siquiera la rareza en la que podía haber un cromo u otro. Pero no sé si eso es lo mismo tampoco. O sea, yo me refiero a explícitamente estar en un juego y darle un botoncito y que te salgan un montón de moneditas de oro por ahí y te dan esa satisfacción. Y cuando tú eres mayor y tienes la capacidad de gestionar dinero real, vas a buscar esa satisfacción, esa misma satisfacción en objetos del mundo real. A eso me refiero. Sí, es lo que quería decir. Las lootboxes, para mí también, en mi opinión, son iguales en el sentido técnico. Y con el tiempo fue creciendo ese adebacle en los distintos juegos de móviles, en los juegos de tal, que es lo que dice Diego. Involucran ya además de un punto técnico, un punto de probabilidades, escondidas o no, te pone lucecitas, colores, música, cosas que te hacen sentir satisfecho por haber dado a un botón. Y un numerito de puntos o dinero que crece. Eso es lo que más cuenta, yo creo. Claro. Y es verdad que esa gente va a crecer con una idea que no es la que de verdad toca. Me parece que, sobre todo últimamente, porque imagino que esto habrá ocurrido desde que existe cualquier tipo de negocio que quiera publicitarse para ganar dinero, pero parece que últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a los últimos años, la publicidad se ha convertido en una especie de juego de gato y ratón. O sea, las empresas que se publicitan están constantemente intentando venderte cosas que, en el fondo, el consumidor sabe que no es verdad, o que es verdad pero tiene truco. Y como que te acostumbras a esa situación, como que te acostumbras a esa sensación de no soy el cliente en 9.999. Te acostumbras a la sensación de no estar rebajado realmente al 50%, si quitas la etiqueta ves que el precio era otro. Te acostumbras a este tipo de cosas y sí, o sea, más allá de que anuncies juego o de que anuncies alcohol o como si anuncias juguetes para niños o coches. Como que te acostumbras al hecho de que la publicidad no es 100% fiable, de que tienes que conocer el ecosistema en el que te estás moviendo cuando recibes un anuncio para saber qué es lo que significa realmente ese anuncio. No te basta con saber el idioma en el que está el anuncio. Tienes que conocer el contexto y tienes que saber en ese sector o en ese ámbito qué significa cuando dicen que algo tiene tal o cual característica porque sabes que tiene truco o que no es del todo cierto y sabes que es así. No sé, no sé hasta qué punto es insano. Pero también no sé hasta qué punto es muy idealista, ¿no? Coger y decir, vale, vamos a intentar vivir en un mundo en el que todas las empresas se anuncien de forma súper amigable y honesta, veraz, legal, honesta y leal, como dice el anuncio, nunca mejor dicho. Evidentemente tiene que haber leyes que lo regulen, ¿no? Y las hay, claro. Pero las empresas siempre van a estar intentando buscarle la trampa a la ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es decir, sobre todo ahora que la publicidad es tan invasiva, tan omnipresente que está por todas partes. Estamos rodeados, suena casi apocalíptico decirlo, pero suena Black Mirror, pero es que es la verdad. En general, ya dejando de lado el hecho de que anuncien casas de apuestas, sí, no sé, la publicidad se ha convertido en algo indeseable, si es que en algún momento fue deseable. Lo que pasa es que no creo que no haya un modelo viable, igual de masivo, igual de entrar al metro y verlo, entrar al baño y tener una pegatina puesta de cerrajeros Domínguez. Por ejemplo, está Pepefone, ¿vale? Que es una empresa que anteriormente era mucho más transparente, ahora la adquirió una empresa más, digamos, pulcra en cuanto a enseñar sus cuentas y demás. Pero era una compañía que lo que hacía era decirte, mira, te vamos a cobrar tal y esto es tal. ¿Por qué? Porque por impuestos del gobierno me obliga a cobrarte tal y tal y yo te voy a cobrar esta cantidad. Y muchas de sus compañías de PPKar, cosas así, surgieron con la idea de ser sinceros con el cliente. O sea, yo no digo que sea inviable y hay empresas que lo hacen, pero digo que es idealista pensar, primero, que lo va a hacer toda empresa que exista y, segundo, que si lo hacen todas las empresas no haya ninguna que va a decir, vamos a ser los únicos que no lo hagamos porque vamos a ganar mucho si somos los únicos. Claro, pero eso ya es regulación y eso ya tiene que ver con otro aspecto de la vida. Claro, a eso me refiero. La ley es lo que tiene que aplicarse y ser cada vez más específica y cada vez más cubrir todos los recovecos, ¿no? Es decir, imagino que habrá muchos recovecos en esa ley que no cubre porque la publicidad es algo que se ha desarrollado muy rápido en las últimas décadas, que ha estado existiendo durante mucho tiempo prácticamente sin variar y en las últimas décadas se ha desarrollado muchísimo. Ya se ha multiplicado y está apareciendo por todas las partes. Claro, ¿sabes? Una de esas cosas que quiero hablar de esto porque lo conozco y lo sé, porque de hecho me hicieron una oferta para trabajar vendiendo productos de marketing en televisión, o sea, paquetes de anuncios. La 3 Media vive multada por la cantidad de anuncios que pone. Cuando digo que viven multas quiere decir que al final del día saben que tienen 17 denuncias o 17 multas aplicadas ese día. Pero si yo gano más de lo que me quitan con la multa, ¿qué estoy perdiendo? ¿Por qué estas compañías tan masivas no tienen ningún castigo extra por repetirse en el infinito en su propia multa? Y no sé si mi opinión es correcta, si estoy sesgado, pero al final este tema que yo pensaba que iba a ser bastante más punto pelote y ya está, porque es lo que es, es un problema y que no debería darse y ya está, no tiene más allá. Es verdad que hemos debatido y demás, pero es inviable que tengamos niños de 15, 16 años quedando colarse en una caja de apuestas para apostar o pidiéndole a un colega mayor de edad que apueste por ellos, no es sano. Igual que ya he dicho, a mí no me parece sano que haya máquinas de tabaco en los bares. Hombre, eso no sé si es tan malo, yo no sé si lo pondría al mismo nivel. Están las máquinas de vender tabaco, pero sigue estando prohibido fumar en un bar. Pero estás fumando fuera, y es que no te dan ninguna dificultad para que no fumes. Sí, bueno, fuera, pero quiero decir, tampoco puedes controlar lo que hace la gente en la calle, ¿sabes? A donde yo quiero llegar es, bueno, hay otro debate ahí, ahí te trasfondo en eso que dices tú de, bueno, no puedes controlar lo que la gente haga fuera. A mí me parece mal que la gente fume en terrazas. A ver, pensando en el bien de la humanidad, está mal que la gente fume en general porque es algo malo para la gente, pero no sé. Pero Diego, quiero decir, yo no soy fumador, yo me quiero sentar en una terraza igual que el fumador. ¿Por qué tengo que soportar yo el olor y tener el perjuicio de mi salud? Porque esa persona quiere fumar. A ver, pero también piensa en que si esa persona quiere fumar, o sea, estoy haciendo aquí un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque yo muchas veces me veo en tu situación, pero también hay que pensar que si esa persona quiere fumar y que sí, que estará mal para esa persona. Pero bueno, tampoco podemos limitar tantísimo el derecho que tiene esa persona al fin y al cabo a hacer lo que quiera en la calle, siempre que no haga daño a nadie. Que técnicamente podrías decir que me está haciendo un daño, aunque sea muy leve a mí, a la salud, pero también me lo están haciendo los coches en la calle. O sea, no creo que sea muy viable ese argumento. Pero es que a mí personalmente, y lo voy a decir, voy a ser claro, tanto el tabaco como el alcohol y como las demás drogas me parecen drogas que no deberían existir. Pero existen. Existen y se debería ver una forma de que el consumo no perjudique a los demás. Y de hecho, es una cosa que yo apoyo, la legalización de la droga, no por el hecho de que la gente lo consuma más fácilmente o tenga menor coste, que es lo que suele decir, sino porque es más perjudicial por una persona adicta a la heroína ir a un polígono perdido de la mano de Dios, que un farmacéutico te diga aquí tienes tu dosis que te permite tomar el gobierno, es una droga que está testada farmacéuticamente, que no está cortada con gasolina para que dé para más. Es un tema chungo, ¿eh? Claro, no, pero quiero decir, yo prefiero que se venda y que tenga un regulamiento a que se venda de forma ilegal. Y ya está, luego ya hay otros temas de los que se puede debatir, pero ese punto es indebatible. Yo prefiero que sea legal y que tengas seguridad al tomarla a que no la tengas. Bueno, nos hemos oído muchísimo del tema, pero bueno, no pasa nada. Pero es que es un asunto que tocamos muy levemente cuando hablamos hace unos episodios de marihuana. Yo mencioné que había cambiado de opinión progresivamente y es básicamente eso. Es decir, no sé si aplicaría el mismo argumento a todo tipo de sustancias. No sé si podría aplicar el mismo argumento a la marihuana que a la heroína o a la cocaína, que son cosas bastante más bestias. Pero creo que del mismo modo que cuando alguien quiere consumir alcohol es mejor que esa persona sea capaz de, primero, poder elegir tomarte una clara de limón en lugar de tener que tomar ron. O sea, es mejor poder elegir eso que tener que estar siempre buscando lo más fuerte, como cuando buscas cosas de forma clandestina o ilegal que siempre se potencia lo más fuerte o lo más potente, ¿no? Por otra parte, tener un control real de qué es lo que está ocurriendo, de tal forma que puedas impedir que gente, por ejemplo, menor de edad o gente con problemas de salud que sean muy incompatibles con estas sustancias, poder impedir que esas personas accedan a estas sustancias. No sé si para todas las sustancias diría lo mismo, pero por lo menos en el caso de la marihuana sí que lo diría. Y lo digo yo que ni lo he probado en la vida ni tengo ningún interés. O sea, no penséis en plan, bueno, este argumento a favor de la legalización porque es un porrero. No. Perdonadme esta transición tan abrupta, este corte del tema tan bestia, pero Rubén ha tenido que irse de forma inesperada y, bueno, no ha habido tiempo para terminar la conversación de una forma más amena, con un tema más amigable. Así que, bueno, el podcast se ha acabado aquí, lo siento mucho. Ya sabéis lo que voy a decir. Si queréis contactar con nosotros, tenéis nuestro Twitter, arroba sinapsispodcast, nuestro Instagram, sinapsispodcast, nuestra página de Facebook, sinapsispodcast, no la miramos nunca. O sea, ¿qué más? Tenemos nuestro email sinapsispodcast.com y eso, enviadnos comentarios sobre lo que queráis, si os gusta, si no os gusta, compartid nuestro podcast con la gente, por favor. Mira, mañana, los que tengáis clase el lunes, llegad, levantad la mano como para hacer una pregunta y cuando el profesor o profesora os diga qué, decid. Últimamente escucho un podcast muy interesante, se llama Sinapsispodcast, lo hacen dos personas y dais ahí el discurso, ¿no? Y yo es lo que haría. ¿Cómo me enrollo cuando tengo que despedir el podcast y no está Rubén escuchando? Es curioso. En fin, muchas gracias por escuchar y adiós.